No sé ya, esto me va a agudirse, así que para todos ustedes, ¿verdad? ¡No, no, 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 no. No sé ya, esto me va a cantar, cuando se te mira canciones, mi esclavos el corazón, y tu hermanos de flores, la llanta por el mater nativo, yo contigo ese un perdón, dentro del capazo, mi pelo mecés feliz, pero eso queda en ti, mi pelo mecés feliz, pero ahora lo vi, o dice, y hoy te va, te va, te va, te va, te va, te va, pero sé que morales, Tengo tú, quieres te recordar quizás Con él me habrás de comparar No creo que se recordó Que muy evidente nada más Me habrás de comparar con tu versión Me habrás de comparar Estás lleno a la cama Y nos coge a tus signores Y nos pide a tu corazón Me entregar a todos los colores Y la la primavera llegó Te tomamos un poco De todo el ritmo azul Mi pelo es el feliz Me contás o qué va en ti Mi pelo es el feliz Mi pelo es el feliz Yo lo hago que va Te vas, te vas, te vas ¡Pero no sé qué por algo Tú tienes de recordar quizás Con él me habrás de comparar No creo que se recordó Indibérate nada más De todo el ritmo ¡Es libre de ti! ¡Es libre de ti! ¡Es libre de ti! ¡Gracias!